Y lo decíamos, el presidente Alberto Fernández, tal como lo había señalado en la campaña y posteriormente en la primera sesión, en la apertura de sesiones del Congreso Nacional, envió el proyecto para la interrupción voluntaria del embarazo, a lo que le ha sumado un proyecto denominado de los mil días, que tiene que ver con una iniciativa que ya se da en San Juan para la contención de la mamá y de la niñez. Bueno, un proyecto que era muy esperado para su debate y que parece tener, Mechi, las respuestas políticas para que este año se pueda dar, ¿no? Parece que es el gran año. Desde el gobierno hay mucho optimismo con respecto a ese tema. Bueno, ya en diputados estaría seguro, faltaría en Senado, que es lo que pasó en 2018, donde no pasó esa etapa. Pero bueno, parece que este año hay mucho optimismo y se puede llegar a dar. Pero bueno, vamos a hablar de algunos puntos importantes también para conocer. Es así. Vamos a escuchar lo que decía el presidente Alberto Fernández cuando enviaba el proyecto al Congreso. En el día de hoy enviaré al Congreso de la Nación para su tratamiento dos proyectos de ley para que todas las mujeres accedan al derecho a la salud integral. El primero de ellos legaliza la interrupción voluntaria del embarazo y garantiza que el sistema de salud permita su realización en condiciones sanitarias que aseguren su salud y su vida. El segundo instituye el programa de los mil días con el objeto de fortalecer la atención integral de la salud de la mujer durante el embarazo y de sus hijos e hijas en los primeros años de vida. Para poder contextualizar cuál es el valor sustancial de este proyecto que ha enviado el presidente Alberto Fernández al Congreso y que decíamos lleva más de 15 años de lucha en las calles y de los movimientos sociales, de las organizaciones feministas, pero fundamentalmente también desde el ámbito de la salud. Médicos y médicas que han planteado la necesidad de superar esta instancia prohibitiva. Vamos a sumar a la doctora Matilde Liner Verne. Doctora, ¿cómo le va? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día. Buenos días, Matilde. Bueno, Matilde, ¿cuál es la primera reflexión a partir de lo que ha señalado el presidente Alberto Fernández y este proyecto que ha ingresado en el Congreso Nacional? Bueno, mi primera reflexión, ayer fue el día de la militancia, yo soy una militante de muy muchos años, es el orgullo que tengo de pertenecer a este gobierno donde el presidente ha demostrado su coherencia porque estos son proyectos de campaña, promesas de campaña y evidentemente está decidido a cumplirlos. Hace muchos años que en lo personal trabajo en este tema, en la militancia de este tema, de la decisión de la mujer para decidir y realmente es fantástico que podamos volver a discutir este tema y estoy seguro que este año o los primeros meses del año que viene será ley. El tema importante que yo les quiero comentar es que yo pido, por favor, que en la discusión haya respeto, haya respeto por la posición del otro, porque esto es un tema muy, muy delicado y estamos hablando de salud pública, no estamos hablando de religión, no estamos hablando de ninguna cosa rara, estamos hablando de salud pública y en el medio hay mujeres, hay seres humanos que sufren, porque lo digo siempre, lo voy a decir y lo diré eternamente, nadie aborta porque tiene 10 minutos libres en el día. O sea que cuando una mujer llega a la terrible decisión de abortar es porque hay algo muy serio que está ocurriendo en su vida. Entonces lo que tenemos que ponernos alguna vez es en la piel del otro y cuando no nos gusta la decisión del otro, respetarla. Y estos proyectos que ha mandado nuestro presidente está demostrando claramente que quienes somos verdes no somos personas que estamos con ganas de matar, que no somos asesinos en potencia, que no somos francotiradores buscando niñitos para matar, sino que estamos tratando de salvar vidas. Salvar vidas y salvar, o sea, la posibilidad de la próxima concepción en esa mujer que muchísimas veces el aborto clandestino o las mata o las deja estériles. Y además se demuestra con este proyecto de los mil días, es decir, en el apoyo incondicional de la madre que sí decide tener a su bebé con problemas, con dificultades, pero decide tenerlos, va a tener un acompañamiento real y fuerte durante los dos primeros años de la vida de su hijo y de ella. Porque esto es, vuelvo a repetir, esto es salud pública. Es así. Matilde, ¿qué razón tenés cuando pedís respeto, no? Respeto al que piensa diferente. Matilde, con respecto al proyecto de 2018, ¿no hay muchos cambios, no? En este del 2020. Mira, la verdad, no lo hemos leído. Yo no lo he leído. Sé que se llega a las 14 semanas. Ahí habría una pequeña diferencia porque el otro creo que era hasta las 12. Pero no te puedo, o sea, no creo que haya demasiadas variaciones porque el otro proyecto era un muy, muy buen proyecto. O sea, que se pueden haber mejorado algunos puntos. En definitiva, el contexto general es el mismo. O sea, es la posibilidad. El aborto prohibido, como tenemos en el país, realmente fue un fracaso. Porque no nos olvidemos que en el país está prohibido el aborto. Y se siguen haciendo los abortos. Y se siguen muriendo las mujeres. Y se siguen mutilando las mujeres. Y me lo pasan para el lado de la religión. Y las mujeres católicas también abortan. O sea, acá no se trata de eso. Acá se trata de una necesidad imperiosa. Primero que entendamos que la ESI tiene que funcionar. No puede ser que haya determinados colegios que no permitan la educación sexual. No es posible que una decisión unipersonal de algún familiar haga que los niños no tengan educación sexual. Cuando todos sabemos que las violaciones y los vejámenes de los niños en el 80% son intrafamiliares. Entonces, tampoco iremos para otro lado. La educación sexual es lo primero que tenemos que abordar. Porque esa es la posibilidad de evitar embarazos. No deseado. Bueno, aquí se está planteando, Matilde, precisamente esto, ¿no? Por un lado, la posibilidad, decía que se está planteando precisamente esto, ¿no? Por un lado, la interrupción voluntaria del embarazo. Por el otro, contener a la mamá y a la niñez para que no sea una situación de pobreza la que derive en una cuestión del aborto. Sino que el Estado pueda dar esa contención. Y por el otro, tener la educación sexual integrada. Pero hay dos datos que son aportados por la ONU, que son datos oficiales. En los lugares donde se legalizó el aborto, bajó el número de abortos. Porque como se visibiliza la situación, se la contiene a la mamá. Se le da más fortaleza en el momento de decidir. Y por el otro lado, en los lugares donde se mantiene la restricción, que generalmente son países en desarrollo o subdesarrollados, que tienen enormes dificultades de salud, el número de abortos aumenta. Por lo cual, no es real que la legalización genera que haya más abortos, ¿no? Por supuesto que no es real. No es real. Ahora, tiene que ir todo acompañado. Porque si nosotros legalizamos el aborto, pero no tenemos educación sexual, es difícil. Es difícil revertir el tema. Pero tenemos un problema en el país. No, o sea, se niegan a la educación sexual. Entonces, por un lado se niegan a la educación sexual. Tenemos problemas con la decisión de las mujeres sobre su cuerpo. Es decir, todo, todo se pone en trabas. Y yo creo que llegó el momento de sacar las trabas. Yo creo que llegó el momento de hablar libremente. Y por supuesto que coincido con vos, Pablo, en los países donde el aborto está legalizado, el nivel de aborto ha disminuido, pero profundamente. Profundamente. Matilde, queremos agradecerte profundamente este análisis que nos parecía absolutamente valioso. Ojalá que el debate que se pueda dar en el Congreso sea un debate superador, que permita, fundamentalmente, desde el respeto de quienes se sustentan en las disidencias y de poder avanzar en un proyecto para la salud pública en la Argentina. Muchísimas gracias, Matilde. Un abrazo. Muchísimas gracias a ustedes. Y te voy a repetir, Pablo, una cosa. Esto sí que para mí es una demostración de amor. Darte una nota hasta ahora. Sí. Es verdad, Matilde. Un abrazo. Gracias, chicos. Muchas gracias. Bueno. Es cierto. Sí, sí. La despertamos muy temprana. Es cierto. Los que nos dicen que hicieran las notas de esta hora es porque no quieren. Yo no me tuve que levantar a las 6 de la mañana. Y bueno, sí. Además, es tele. Viste, uy, que tenés que peinarte un poquito. Es una demostración de amor. Bueno, muy tarde.